Se inicia el año parvulario 2013 en el Jardín Infantil y Salacuna Rayito de Luna, de Fundación Integra en la Comuna de Pencaue. En la región Integra tiene bajo su administración 111 Jardines Infantil y Salacunas, entregando educación de calidad a más de 7.000 niños y niñas entre 0 y 4 años de edad. En la actividad participó el Seremo de Educación, la directora ejecutiva de Integra y el director regional de Junje, quienes aprovecharon la instancia para recargar la importancia de la educación parvularia e hicieron un llamado a los padres y apoderados que tienen niños y niñas en etapa preescolar, a enviar a sus hijos al jardín infantil, mientras que invitaron a quien aún no cuentan con matrículas, concurrir a los recintos en la región y consultar los disponibilidad de cupos. Los jardines infantiles son espacios de encuentro en donde los niños no solo adquieren aprendizajes para la vida, sino que también les permite generar herramientas para la socialización, la comunicación y por supuesto desplegarse en términos del lenguaje y desarrollar habilidades como la solidaridad y la empatía. Ese es el llamado, que las familias sepan que la educación parvularia es fundamental para el desarrollo cognitivo de nuestras niñas y niños, que los mil primeros días, nosotros decimos mil primeros días, mil experiencias, son claves en el proceso formativo de una persona y que nuestras niñas y niños pueden tener espacios seguros con equipos educativos que están altamente calificados y la idea es seguir trabajando en conjunto con Integra, buscando aquellas comunas donde nosotros podamos entregar ofertas educativas de primer nivel y que en el proceso formativo de primer nivel. Gracias.